En Castelar, milonga para solas, solos y parejas. Comienza el ciclo de los viernes bailables gratis. Si, escuchaste bien, ahora los viernes, entrada gratis, hasta las 22 horas. ¡Qué nochecita! Tancos y ritmos en uno de los salones más bonitos de la zona oeste. Residencia Aliquen. Siempre comida casera, cafetería y ricos tragos. Clases de tango privadas y luego la gran movida milongueira. Siempre hay un lindo motivo para reencontrarnos noche a noche. Calle Buenos Aires 768 en Castelar, a tres cuadritas de la estación. Servicio de Uber y estacionamiento vigilado. Vení con amigos, la noche seguirá perfecta. Informes y reservas al 15-5804-3299. Invitan Marcela y Jorge Colombo. Y sumate a la gran fiesta milonguera. Relojería y joyería Ferraro. Venta, reparación y restauración de relojes pulseras, antiguos, de pared y monumentales. Jollería y relojería Ferraro. Compramos y tasamos alhajas y oro en el día. Noguera 70, San Antonio de Padua. Relojes y joyería Ferraro. Marcas nacionales e internacionales. Más de 40 años avalan nuestra seriedad. Teléfono 0-220-4826290. Relojería y joyería Ferraro. Es la hora 20, dos minutos. Las ocho de la noche, ya va a comenzar. La mil 460, clavada en el dial. Morón un sentimiento, toda la información. Del gallo que llevamos en el corazón. Con más de 20 años, sin faltar un día. La voz de Alejandro nos da la alegría. Que cantan los goles, con toda pasión. No hay otra manera, si es gol de Morón. Sal de Morón 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 Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidos y arrancamos el Morón Sentimiento del día de la fecha en este día jueves. ¿Y qué pasa los jueves? Es jueves, no solamente la información de lo que vaya a pasar el próximo día sábado a las 21.10, nosotros estaremos arrancando 20.30 la transmisión desde el nuevo Francisco Urbano y hoy es jueves, hoy es Días de Historiadores. Entonces, mandaron la adelantada, falta el resto, acá por ahora vino quien pone el pecho, los demás vienen todos atrás. Hola Charly, hola Doctor Capelino, ¿cómo les va a los dos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches a la audiencia, aquí con el Doctor, siempre presente, primero que llegá. Sí señor, los martes están muy bien. He venido, buenas noches ante todo para todos, y sí, he venido el martes para estar acá con Charly y bueno, desmenuzar un poquito lo que fue, lo que ya es historia, ¿no? Que fue el partido entre, el clásico entre el Mirante Brown y el Deportivo Morón. Ahí viene, ahí llegaron, ahí llegaron, ese es Ariel, ahí lo tenés. Ahí viene mi amigo Ariel. Y ese es el que hoy va a hablar, porque la parte que hace al segmento de historia, que vos tan gentilmente nos cedés el espacio, Ariel va a explicar un poquito más y va a mostrar alguna documentación que prueba fehacientemente, vamos a ver si seguramente está digitalizado, que Deportivo Morón, más allá de la fecha de fundación del 20 de junio de 1947, como Los Piratas ya existía mucho tiempo antes, estamos hablando de un lustro, por lo menos 1942, pero todo eso lo estudió y viene a fondo, ¿eh? Pero realmente viene a fondo Ariel, chico joven, hijo de un gran amigo mío que tuve hace unos años, lamentablemente, ya no está con nosotros. Y bueno, a ver, que pasen nomás. Sí, que pasan pasando, como si estuviesen en su casa. Pasen, pasen, ¿eh? Ahí estamos, mirá, ahí viene Ariel, ¿sí? Le estoy haciendo la competencia, completando el Excel. ¿Hay silla para Ariel, sí, no? O no, o sea, no, sí, falta una silla, el productor no sé qué está haciendo. Está, está, no, el Charlie se hace el más joven, viste, lo dejas sentar. Bueno, antes que me olvide, vente de atrás el sábado de 10 a 18, sos el más joven, ¿sí? Ahí está. No, él es el más joven. Bueno, pero ¿por qué lo hiciste sentar? Porque está cansado, ¿cómo es el tema? Bueno, ahí estamos. Después, este, tenemos la chance, Tuta, de traer una silla, ¿eh? Este, para que se siente, señor Charlie. Ah, no, ¿te querés quedar? Bueno, está bien, como quieras. Vamos a hablar, porque hoy tenemos un jueves a full, tenemos mucho, mucho, vamos a hablar con el señor Gonzalo Berterame. Autor de un golazo. Sí, y que, me lo va a tener que explicar eso, me lo va a tener que explicar el gol, yo apenas vi dije golazo, ¿no? Pero, este, en el relato dije golazo, pero... Y además la familia está de festejo, porque ayer el hermano, lo sacó el equipo de Messi de la Conca Champion. Ah, sí, te digo, como fue el equipo de Messi, vamos, nosotros nos juntamos y creo que por lo menos la macana que se mandó el arquero no la hacemos, ¿no? Pero se hizo un golazo. Así que, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Che, festejo ayer también, entonces, Hugo. Sí, 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 ayer. Clavó un golazo el negro. Qué golazo, ¿eh? Acá me tenés que contestar, yo le enseñé a pegarle así. ¿Quién le enseñó a pegarle así? Pero, escuchame. Aprendió, aprendió. Aprendió, pero, escuchame, Gonzalo, explícame el tema del gol. Cuando viste que la pelota te caía para el pecho y que venía algo con fuerza, vos le diste más fuerza para acomodarla. ¿Cómo fue? ¿Lo pensaste en el momento? ¿Te rebotó? Sí, sí, me vino justa porque aparte justo la peina un central de ellos y me vino perfecta al pecho y ya con el envión puse el pecho fuerte y fue derecho al arco. Fungo, Fungo, Lazo. Vos sabés que yo en el relato digo pecho, gol, y después me quedé y digo, ¿habrés visto bien? Y bueno, por suerte a mí bien, ¿no? Que le pegó. Creo que el que la peinó para atrás fue Minio, el 2. Sí, sí, sí. Y bueno, lástima que no se pudo ganar, ¿no? Pero yo digo, el empate hay que tomarlo como positivo, ¿no? Porque jugaron con un jugador menos, es un clásico, no tienen que ver en un clásico quién está primero y quién está último. Creo que fue positivo. Sí, sí, obvio, obvio. Fue recontra positivo. Aparte, como vos decís, estábamos con uno menos. Merecimos el triunfo porque para mí fuimos muy superiores a ellos. Creo que no tuvieron tantas vocaciones ellos, me parece. Y la realidad es, aparte nos empatan ahí apenas arranca el segundo tiempo y eso un poco a veces te descoloca, ¿viste? Sí. Pero bueno, el equipo con uno menos y todo, siguió atacando. Y tuviste. La verdad que, bueno, como decís, el punto es importantísimo. Ibas a quedar como héroe, estuviste ahí del doblete, ¿eh? Sí. Sí, sí, tuve una, una de las últimas por querer asegurarla ahí, me la atajó. Pero yo creo que hay que hablar del mérito del Mono Martínez, del arquero, ¿no? O sea, vos le pegaste como había que pegarle y justo él pone el cuerpo. Puta, se tiró para ese lado también. Vos sabés que yo le decía a Fabián Anardosa, después del partido charlando, y charlando justamente esa jugada que fue la más clara, ellos tuvieron una con Brian Fernández que le pega de zurda y se va muy lejos. Pero, digo, en esa jugada, que el centro de Guanchope, ahí de Romero, yo le decía que por ahí si hubiese sido pasado que entraba Gómez solo, porque fue, Gómez fue el que inició la jugada, porque roba la pelota y encaró. Sí, 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 robó la pelota, encaró, me dio el pase a mí y yo después jugué con Mati Romero. Pero, pero bueno, hay que, ya hay que dar vuelta a la página. Y hay que pensar en este partido, que yo creo que este partido es más que aquel para demostrar para qué está Morón, ¿no? Digo, porque Colón, puntero, un grande, obligado, por la circunstancia que bajó, y encima que tiene el 50% de la provincia gastándolo porque están en primera. Creo que es un partido como para decir, Morón está para esto. Obvio, obvio, como decía, es un partido importantísimo. O sea, aparte sabemos con el rival que nos enfrentamos, así que vamos a jugarlo como se tiene que jugar, porque sabemos el partido que es y con la clase de equipo que nos enfrentamos. Vos sabés que, sí, vos sabés que ayer estábamos hablando con los oyentes, ¿no? De qué equipo formarían, todas esas cosas que nos gusta a los argentinos ser directores técnicos. Y hubo alguien, que un oyente, no recuerdo quién, que te puso a vos como delantero. ¿Te bancás como delantero? Sí, jugué, he jugado ahí media punta, al lado del 9. Sí. Pero bueno, yo, desde que estoy jugando en primera, me pusieron siempre por derecha, de 7, de 8. Y en algunos momentitos jugaste de 4 también, ¿no? También, sí, formando línea de 3, sí. Y jugaste, cuando te tocó jugar así, como vos marcás, más bien adelantado, ¿hiciste dupla con Rescaldani? Sí, 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 en San Juan. En San Juan, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo se llevaban? No, de 10, en Resca. No, digo, pero ¿cómo se llevaban futbolísticamente, no? Sí, nada, en la cancha ya no. Vos la asistencia, jugaban de memoria, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo te ves, en algún momento se reedita esa dupla? Sí, estaría bueno, estaría linda. Ah, sí. Pero bueno, al míster... Al míster... Sí. En San Juan le asistió un par de... Dice, hace un par de goles, así que... Vamos por ese camino acá también. Escuchame, al míster ni se lo vas a proponer, ¿no? Al técnico, no, para nada, que decida él, ¿no? No, sí, obvio, obvio. Yo voy a estar ahí, para donde me toque estar. Oye, hoy ya hicieron fútbol, ¿no? No, no, no hicimos fútbol hoy, ayer hicimos fútbol. Ayer hicieron fútbol. Bien, sí, claro, no sabía si era ayer y hoy lo había dicho Hernán. Bueno, estimado, a ver si relato otro bolsito. Sí, sí, obvio, en lo que tiene que aparecer el local ahora este fin. Esto es lo que tiene que... A ver, hay que ganar, hay que ganar jugando bien, hay que ganar como sea. ¿Con qué te quedás? No, hay que ganar. Hay que ganar, bien. Yo creo que tengo que ganar, no hay que ganar, hay que salir del primer minuto a hacerle sentir que estamos del local y que lo vamos a salir a ganar. Eso me gusta, hacerlo sentir de que Morón es el local y que ellos vienen acá a dejar nada. Obvio, obvio, sin duda. Es así. Gonzá, nos estamos viendo el sábado, si Dios quiere, a la noche, y que ojalá con una alegría para la gente, ¿no? Buenísimo, sí, sí, obvio. Más vale. Bien físicamente vos, ¿no? Bien. Sí, 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 estoy bien. Bueno, bárbaro, entonces. Bueno, seguir haciendo de papá, porque ayer estabas con la criatura, ¿no? Sí, se lo tengo acá, está ahí, está en cama. Ajá, me están haciendo señas de la producción que estaba con fiebre, ¿cómo anda? Sí, bien, ahí está el gordo. Está un poco mejor, ahí está un poco caído, le ven un poco el ojo, la cabeza. Gente, te deben decir, los médicos, es un virus, ¿no? Sí, algo de eso fue el sepsia. Ajá. Bueno, el jardín, porque otro nene también tuvo lo mismo. Ah, 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 bien, bueno. Son chicos, son chicos, son chicos, se curan más rápido que los grandes. Mal. Es así. Bueno, andá a cuidarlo y a jugar un rato con el gordo. Un abrazo grande, gracias Gonzalo. Adiós, dale. ¿Cómo les va, qué dice, todo bien? Bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Esperando el partido con Colón. Vamos a utilizar estos 15 minutos para hablar un poquito de esto. Se espera con ansiedad. Coinciden conmigo que yo creo que este es el partido para saber para qué está Morón, porque Almirante es un equipo que, está bien, era un clásico, todo lo que quería. Pero me da la sensación de que este es el partido, esta es la prueba de fuego, por lo menos hasta esta fecha que era 11, más adelante por ahí será otro equipo, ¿no? Pero hasta esta fecha creo que este es el rival más importante, me parece, ¿no? No sé qué opinas. Sí, sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches para todos. ¿Todo bien? Hace mucho que yo no lo veía a ustedes. Sí, la verdad, sí. El jueves pasado no nos vimos. No, no, no. Pero siempre estamos presentes. Sí, por supuesto. Bueno, por vos que no habías venido. Sí, 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 sí. Me dijeron que hubo alguien que dijo, al fin, al fin nos dejaron solos. No, yo no escuché eso. No, pensé que después, en una tarde. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, entre los vaivenes de producción futbolística buscando el equipo y tratando de obtener resultados. Con vaivenes, curiosamente, mejor producción de visitante que de local en cuanto a puntos y juego, digamos. Bueno, sí, es justo. Este partido con Colón está para descubrir para qué está Morón, ¿no? Justo. Creo que es el rival... Descubriendo, ¿no? Descubriendo. El descubrimiento, ¿no? Y además es la ficha 11. Donde tienen que aparecer los equipos. El partido es acto. Mirá. Ya pasan los 10 primeros partidos. Mirá, de Santa Fe este es el poder del equipo que me pasaron. Vicentini, el arquero, el de Sarmiento, ¿no? Un buen arquero. Bueno, Ezequiel Herrera, Paolo Golds, Hernán López y Facundo Castet. Después, Prediger, Federico Jordán, Calpone, Sabela. Se recuperó Lago, jugaría Lago. Porque había salido casi con una distensión que lo iba a dejar afuera de este partido, en el encuentro con Chicago. Pero aparentemente se recuperó. Brian Guillé y la duda la tienen Ole Guizamón o Sandoval. Tiene algunos jugadores, ¿no? Me parece, ¿no? Delfino tiene algo. Ojo con Prediger, ¿no? Que tiene un buen remate afuera del área. No, solo eso. Te maneja todo el medio. Te maneja todo el medio, te maneja los árboles, te maneja todo. Es una persona, un jugador que maneja el medio y tiene buen pie. Entonces, si nosotros le regalamos el medio a Colón, vamos a sufrir muchísimo. Yo ayer decía, es un partido para un doble cinco. Pero no lo quiere. Pero es un partido, o doble cinco o una ayuda de marca en la mitad de la cancha. Eso sería lo ideal, ¿no? Por lo menos para contrener a Prediger. Fíjate que acá no estamos hablando del 10, estamos hablando del 5 que maneja el equipo. Porque para mí el partido se define en la mitad de la cancha. Es el corazón del partido en la mitad de la cancha. Y si vos tenés a Prediger, que sabemos la experiencia que tiene, el recorrido que tiene, cómo maneja los tiempos, cómo maneja los árbitros, entonces vos no nos podés poner un mano a mano con Vitales solamente. Creo que tenés que romper un poquito el esquema y dejar de lado lo que te gusta para pasar a ser lo más efectivo que tenés. Vitales Bracamonte, Ale. Alguien que marque más de los que tenemos en la mitad de la cancha. Sobre todo la banda izquierda, ¿no? No tenemos, en el plantel lo buscamos y no lo tenemos. Pero yo vine hace varias temporadas, vine repitiendo. Sí, lo dije también ayer. Sí, lo decían, creo que el mismo Nardosa lo decía el año pasado, el tema de la mano. Y antes de Nardosa también ya teníamos el problema. Que esto tiene que ver también a la hora de traer los jugadores. O sea, vos tenés que tener un volante. Creo que el año pasado, ayúdenme, ¿qué marcador de punta? Ah, no, era cuando estaba Bontempo, ¿no? Que estaban Bontempo y Henry, que a uno lo podían poner por delante del otro. Caso parecido al de Bracamonte, que te podés jugar de cuatro o de ocho. Creo que era así, ¿no? Bontempo y Henry era que... Angelini. 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 No, no, Bontempo se fue antes. Podía jugar Salega de aquel lado, pero Salega era ofensivo. Lo mismo que pasa ahora con Curruinca o con el que esté de ese lado. Yo, por ahora, para mí, fue mucho más productivo Salega que Curruinca. Hasta ahora Curruinca no fue ofensivo. Sí, sí. Es verdad, tenía más ataque. Con todas las intermitencias de Salega, para mí fue más importante. Hasta ahora, de pronto entra Curruinca y la rompe de acá en más. Ahora, yo, jugando al grande T, pero sin faltar de repente a Fabián, ¿no? Que sabe un montón y sabe más que nosotros. Pero el primer tiempo con Atlanta, ¿no dio la sensación de que sobraba un delantero arriba? Creo que el gol de Romero acomodó todo, ¿no? Pero, ¿por qué decimos de no podemos jugar con un delantero de local? Pero cuando jugás con dos delanteros, no atacás. No es que no atacás, no le llega la pelota. Por eso, ¿no es mejor adelantar a un volante ofensivo que esté más cerca del 9? Pero, a ver, con estos, suponete con el mismo equipo, ¿sí? Con Gastón en la mitad de la cancha, junto con Olivares, con Vitale y Berterame. Si vos lo liberás un poco más a Olivares, hasta ahora no le hicieron nunca un FAO cerca del área a Olivares. Claro. Nunca le hicieron un FAO cerca del área. Siempre en la mitad de la cancha. Entonces, y el otro día en cancha de Almirante, en el arranque del partido, 0 a 0, cortó un par de pelotas como si fuese un defensor. Entonces, creo que tiene, está bien, tiene un desgaste ya demasiado. Entonces, si vos, un jugador como Olivares, lo ponés en la mitad de la cancha, para arriba, y que de pronto por ahí, si vamos ganando una serie, hay que colgarse de travesaño, él tiene que ser uno de los que se cuelgue del travesaño, listo. Pero desde el arranque, yo coincido con vos, para mí tiene que haber alguien más adelantado, unos metros, no digo que sea el tercer delantero, pero que sí que sea el que oxigene a los jugadores, porque vos le podés poner a, no sé, a tres, cuatro delanteros, o cualquier, podés cambiar las parejas, a la Romero, Rescaldani con Cáceres, pero no le llega la pelota. Claro. Y otra cosa que yo noto, que todo el mundo, y también quizás nosotros hasta en algún momento, dijimos, qué flojo que está Enric, pero Enric se la tiene que ver solo, porque no hay nadie que lo ayude con la marca del otro lado, mal que mal, verterame, por ahora, pero no tenés nadie. Pero aparte, el problema de dejar un solo cinco, y tener tres volantes ofensivos y dos delanteros, pero no llegás, es que eso no va, entonces, por ahí, resigná un delantero, reforzá el medio, adelantá los ofensivos, y por ahí tenés más llegada. No les veo tantas, tantas llegadas, es más, Gómez casi que, no sé ahora cómo estará, pero Gómez era uno de los goleadores con dos goles. Claro, claro. Yo lo que, como dice Ariel, que siempre hablamos también en lo privado, todos hablamos con el doctor también, o sea, uno opina, pero obviamente no es técnico y no sabe, obviamente, el día a día, ni el semana a semana, y quién está mejor, y quién. Yo, humildemente, la lectura que hago es que Fabián tiene una tendencia ofensiva, y que no la va a resignar, de hecho, no es que los números certificen eso, pero es un poco así, ya pasó el año pasado, es la delantera una de las más goleadoras y una de las defensas más vencidas. Es más, nos quedamos cortos con lo que acababa de decir, porque es un 5, 4 volantes y 2 delanteros, porque a veces, es como que, a Rescaldani, sabiendo que es delantero, lo baja un poco más, para no perder en la ayuda y no perder un delantero. Creo que lo mismo pasa con González, porque como tiene despliegue, creo, es que termina siendo desprolijo, porque no sabés en qué lugar. A lo mejor termina ayudando para no poner un doble 5, termina ayudando él que también tiene capacidad. Terminaba siendo un 4-3-3. Pero, a ver, más o menos, sí. Pero, fijate el otro día, la infracción que le hace Minio, que debió haber sido expulsado, a Rescaldani, ¿dónde se la hace? No cerca del área, se la hace en la mitad de la cancha. Siempre tiene que retroceder ahí. Y ya antes había retrocedido, y en otros partidos también. Entonces, a mí me parece que eso lleva un poco a la desprolijidad. De pronto le ganamos a Colón 5 a 0 y nos olvidamos todo esto que estamos diciendo, ¿no? No, porque también están los rivales y hay que tener en cuenta una cosa, Colón va primero, pero no es el cuco como creíamos, porque este Nacional B desde hace años ya está, ¿no, doctor? Que siempre lo hablamos, está re parejo. Y por ahí Colón se encontró con que le tuvo que dar vuelta el partido a Chicago. Por ahí en primera no le pasaba eso. La gente estaba ya mirándolo con malos ojos a Delfino cuando iban perdiendo 1 a 0 con Chicago. Es que ahí viene el tema de la presión. Por ahí acá no lo va a sentir tanto, pero el local... Vos sabés que hoy en la 8-10 en el ascenso de Jútbol Club estaba hablando con Daniel Torrici para hacer un análisis de los campeonatos y justo llegaba, él estaba en AFA, el secretario de prensa de AFA, de la Asociación de Técnicos, y llegó el número 2 de los... vendría a ser el Talo Pacini y el segundo es el Gato Daniel. Y llegó y me dice ¿Querés hablar con el Gato? Al aire, ¿no? Y sí, estuvimos charlando. Hola, viejito lobo. Tratamos ahí al... Y le digo ¿Cómo ves a Morón? Y me dijo lo veo como un equipo intermitente. Que a veces te juega bien, que a veces te juega mal. No es un equipo parejo. Es ordenado. Hablás con... Y hablás con Fabián. Sí, me dice. Creo que me dijo ayer, hablé o antes del partido con el Mirante, hablé. Y vos fijate que un técnico te lo dice. Y es verdad. No es tan difícil. Además, no hace falta ser técnico para darse cuenta que es un equipo a lo Luis Andrini, como yo le digo. Que a veces te hace reír y a veces te hace llorar. Sí. Pero es así. Es tan intermitente el equipo que vos hasta cuando juegas mal te cuesta criticarlo. Puedes decir, no, pero si el otro día jugó bárbaro. ¿Cómo ahora? Es así, jugaste un partido bárbaro con Rafaela, después viniste acá con Madrid. ¿Fue que después de Rafaela no? ¿O perdimos con quién? No, empatamos con Madrid. Empatamos con Madrid. Y fuimos un desastre. Casi nos ganan ellos en la última jugada del partido. ¿Quién puede repetir lo mismo con el Cadu? Después, vas al Cadu y decimos, no importa, matamos de local pero de visitante estamos ganando en todas las cartas. Vas al Cadu y perdiste dando lástima. O sea, yo no termino de descifrarlo a este equipo. Yo sé que el técnico se enoja, que le cuentan lo que yo digo acá o lo que dicen otros medios y se enoja. Pero es lo que estamos viendo. O sea, no lo ve. Es más, me quedo tranquilo que el gato Daniel que algo sabe de esto ve lo mismo que nosotros. Es un equipo intermitente. Y después el problema de la banda derecha, ¿no? La defensa. Tremendo. Porque Arciero no respondió como... Iba a jugar, ¿eh? Y bueno, pero no hay otro. Tiene que jugar. No, podés jugar. Ulibarri no aparece. No, no, no. Ulibarri no va a aparecer tampoco. Al no estar López, Machuca tiene que volver a ser dos. Sí, pero le gustó Machuca a Nardosa. Estuve charlando con él y le gustó Machuca. Y no te extrañe que la dupla central sea Laza-Gómez, ¿eh? Claro, como con defensores. Con Machuca de cuatro. Machuca, Laza o Gómez, no sé quién de los dos. Cuando jugamos con defensores, Gómez jugó de dos y Laza jugó de seis. Y Laza jugó de seis. No, no fue muy bien, no lo hicieron cuatro. Pero esa puede ser una de las variantes, ¿no? También yo sé que no lo quiere de cuatro porque puede jugar Bracamonte de cuatro, por ejemplo. Pero para él es volante. Pero para él, el primer técnico que acá dijo que Bracamonte en Morón dijo que Bracamonte es más volante que delantero fue Cacho Ciales. Cacho Ciales dijo en una nota que le hicimos acá preguntándole justamente por Braca, me dice, no, acá lo tiene como marcador de punta pero para mí es volante. Para mí es ocho. Dijo el Cacho Ciales. Hoy técnico en Madrid, ¿no? Sí, claro. Tené en cuenta que en Chaco me sale Berterame y entra Bracamonte. Sí, bueno, pero, a ver, y en el Cadu también, cambiamos cuatro veces los marcadores de punta más o menos sobre la derecha. Ojalá que si Arciero juega, que a mí me parece que va a querer jugar con Arciero de cuatro, Machuca y Gómez de dos, Machuca de dos y de seis Gómez. Ojalá que tenga mayor tranquilidad. El tema es que jugó poco con Almirante pero lo positivo es que no se mandó ninguna Macana. ¿Sí? Y el problema es que es desprolijo para irse al ataque y a la hora de retroceder a Arciero. Lo que vi mal de Arciero es que se cierra mucho, o sea, se tira muy al centro por el adelante del dos y el dos le tiene que cubrir la espalda y el dos tiene que cubrir el centro del área y encima cubrir al lateral. Sí, pero el otro día eso que vos contás pasó en el otro lado, en el gol de Almirante ¿cómo fue? Pero está su espalda de Henry y Gómez, o sea, lo mismo que pasa por el costado derecho el otro día pasó por el izquierdo. O sea que ya es algo del equipo, ¿no? De los marcadores de puntas. Mirá, hoy hablamos con el técnico deportivo más talúrgico y salió el tema de cómo salen jugando de abajo por el gol que le hicieron ayer o uno de los goles que le hicieron al Inter y dice, mirá, el arquero tiene que estar para atajar, los defensores tienen que estar para defender, para eso están los volantes para ganar la mitad de la cancha y los delanteros para hacer goles. Puede haber circunstancias en que puedan aparecer pero lo primordial, lo primitivo, lo esencial para cada uno es que primero cumpla el rol para los que están puestos dentro de la cancha. ¿Sí? O sea, que el arquero ataje. A mí no me interesa que el arquero salga jugando bien con los pies para el 2, para el 6, para el 3, para quien sea, dijo. Y es verdad. Yo coincido 100%. Porque para mí los marcadores de punta primero están para marcar. Después te vas al ataque pero para eso tenés que saber que tenés que volver más rápido de lo que fuiste. ¿Por qué es así? Porque vos llegás, los marcadores de punta, ¿qué hacen? Tiran al centro. Le aciertan a veces a la cabeza a los jugadores, no. Termina saliendo los rivales de contra. Es que si no terminan la jugada tenés 70 metros para correr para atrás. Exacto. El problema que tenía Adin, ¿se acuerdan Adin? Que lo corrigió. Adin se iba al ataque, se iba en diagonal y después volvía también en diagonal y le quedaba la espalda. Después lo fue solucionando con el correr del tiempo y hoy en Quilmes se figura. Pero los nuestros no hacen goles a los espaldas. Antes, bueno, por la izquierda no, pero el otro día típico, el gol vino por la izquierda. Espalda de Henry, Gómez no llega al cierre y el gol. Así que creo que ese también es un análisis no para ser. Señores, se vienen los historiadores. Están ya, no que se vienen. Pero vamos a la primera pausa y a la vuelta con qué nos van a sorprender. Eh, Charlie, vaya uno a saber, ¿no? Vaya a ver. Porque acá le están preguntando algo los historiadores de Chávez. Ya empezamos. Ya está, bueno. Que recuerdan a Mitchell, Gusti Garrida, Espíndola y al Pampa Gambier. Gusti Gorria. Gusti Gorria. Y el Pampa Gambier. Pero antes hubo algún otro delantero con esa carácter. ¿De Colón a Morón? No, no, de Morón a Colón porque el Pampa era... ¿El Pampa vino de Colón? No. ¿O vino de dónde? No, vino de... De la Pampa. De la Pampa, de la Pampa, no, de Carlos Casar, ese de... Para, ¿cómo es que se llama esta localidad? Cerquita a la, digamos así, la frontera con la Pampa. Sí. De ahí es Gambier. Eh... Para... Y el deportivo Morón fue independiente de... ¿De qué era General Pico era o no? No, General Pico es en la Pampa. Ah, ¿Puedes decir del otro lado de la Provincia de Buenos Aires? De la Provincia de Buenos Aires. No, me acuerdo bien en este momento el nombre de la localidad. Sí. Pero de ahí venía Miguel Ángel Gambier. El negro, el negro de Gustín Borria. El negro de Gustín Borria vino de Colón. Vino de Colón. Y después de Morón fue Ituzangó. Sí, bueno, pero el Pampa Gambier de Morón se fue a independiente. Acá dicen Pelegrini. Pelegrini, exacto, Carlos Pelegrini. Provincia de Buenos Aires. Hay cerca de Saliqueló o toda esa zona. Muy cerquita, digamos, del límite con la Provincia de La Pampa. De ahí venía el primer club donde jugó, si mal no recuerdo profesionalmente, fue en Deportivo Morón. De aquí se fue a Independiente y después terminó haciendo también un carrerón porque estuvo en Colón es ídolo. Muy querido en Lanús también. Y en Lanús. Y en Platense y en Gimnasia. Sí. Pero ¿por qué? Porque era un delantero con características muy especiales. Tenía gol. Es decir, si vos jugás de delantero por lo menos estamos hablando de 15, 16, 17 goles por temporada. Morón lo que pasa es que se caracteriza porque últimamente tiene delantero de 4 o 5 goles por temporada con lo cual de goleadores no tiene nada. Además de ser un equipo muy desprolijo. Está escribiendo el... Nosotros tratamos de averiguar. El manager. Está escribiendo el manager. A ver si hay noticias de último momento por ahí da el equipo. Pero si no llegamos a dilucidarlo lo tenemos que saber así que googleamos. Bien. De Pellegrini es. De Pellegrini. Ahí me escribió a Ledaido también. Señores, pausa y se vienen los historiadores. Dale, vamos. 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Sumate a Ojos en Alerta al 1155-85.000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Con Plan Chevrolet descubrí el camino más simple y seguro a tu primer cero kilómetro. Financiaste al 100% del valor en hasta 120 cuotas. Acercate a de Amico Concesionario Oficial Chevrolet. Avenida Gaona 1841 Colectora Norte Paso del Rey. En Instagram somos arroba Chevrolet D'Amico 1149-92-3577 1135-50-0363 En el oeste D'Amico es Chevrolet. Distribuidora Manjar Blanco Una empresa dedicada a la venta mayorista y minorista de fiambres quesos dulces y encurtidos. Desde 1979 brindamos calidad calidad y variedad en nuestros productos. Casa Central Copérnico 2600 Moreno y sucursales en Merlo Moreno Paso del Rey Morón Marcos Paz Liniers y Ramos Mejía www.manjar-medio blanco.com.ar Pat Food Distribuidores exclusivos de Quick Food McCain Danica Frigorífico Lario y Quesos y Quesos Punta del Agua Atención Comercios Minoristas Mayoristas Supermercados Grandes Cadenas Hipermercados y Polos Gastronómicos Colectora Gaona Kilómetro 32500 Paso del Rey Teléfono 0237468 0079 www.patfood.com.ar Pat Food Una empresa argentina dedicada a la comercialización de productos alimenticios Bojanich e Hijos Organización de Seguros Agente Oficial Tracer Estudio Jurídico Integral y Gestoría Avenida Rivadavia 23232 Ituzangó Whatsapp 116636 3763 y en Concepción Arenal 2902 Villa Tesey Whatsapp 116993 8052 Onda llegó al oeste de la mano de Onda Leluar Concesionario Oficial Ventas Repuestos y Servicios Avenida Juan Domingo Perón 8851 Parque Leluar Carnicería Terneros de la Pampa Aquino 407 Ituzangó La mejor calidad en carnes y verduras Delivery al 4458 3818 Terneros de la Pampa Atendido por Javier Zapata Autochapa Mundo del Paragolpe Autopartes Accesorios y Paragolpes Hipólito Yrigoyen 948 Morón Teléfono 7707 7380 Supermercado El Económico En Morón Lo mejor Todas las marcas Y los mejores precios Avenida Pierrastegui 2900 Y Avenida Hipólito Yrigoyen 1139 En el centro de Morón Eco Express Supermercado y Vinoteca Avenida Rivadavia 18112 En Morón Morón Un sentimiento Solo para hinchas del gallo Mi sueño de purrete Dejó de ser un sueño Mi vista no se empaña Mi sueño se cumplió Al ver a los muchachos Que luchan con empeño Sin importarles nada Hoy en mi corazón Sus garras son de piedra Sus templos son de acero Morón sos el primero Morón sos el campeón Y ahora en nuestro estadio Y un pan te gritaremos Que hay que luchar Luchemos Por la consagración Faltaba muy poco Para que me encuentre Ese gran partido Que no olvidaré Se jugó en tu cancha Morón deportivo Y al rival difícil Supiste vencer Traspirando sangre Pero los vencidos Atentos corrían Siguiendo la voz Unos cuantos pases Una arremetida Y la frente al arco Se oyó gritar gol Primera vez te espera Campeón en el ascenso La hinchada ya lo grita Morón se consagró Y seguirá jugando Con alma y con destereza Y así poder brindarlo Y así me hace emoción Mi cuadro siempre firme Primero la cabeza Y escrito en letras Saben que lindo Estamos hablando De un tema Que no tiene absolutamente Nada que ver O si O si Lo último si Lo último Pero lo anterior no Señores El micrófono La audiencia La radio Es de ustedes Bueno Empezamos Le voy a dar El pie acá Primero Dejarlo hablar Una vez que lo dejaron venir Si no Ya aparte Es imperdible Igual que el doctor No lo primero que quiero hacer Es mandar al aire El saludo De Leo Suárez Que como siempre Nos está escuchando Nos está viendo Tal cual Y a todos los muchachos Del departamento de historia Que de manera directa O indirecta Siempre después pueden ver el programa Bien Bien Bueno Como hay siempre Varias efemérides Siempre miramos para adelante Pero en este mar de ilusiones Que es nuestro querido Deportivo Morón Pasamos de un almirante Al otro Pasamos del almirante A Colón Pero no nos queremos ir de almirante Porque el fin de semana Como cada vez que juegan Se suscita una duda Una controversia Una disputa Un Como si fuera una mesa de café No, tengo razón yo Algo que hicimos nosotros Antes Mientras estaba en la tanda Más o menos Tal cual Más o menos Y tiene que ver con el bendito caso De Deportivo San Justo Almirante Brown Ah, sí Son iguales Son distintos Mismo club Distinto club Si lo tenemos en cuenta Morón está arriba En el historial Entonces nos mandamos Algunos Tienen esa manganeta De No, eso vale Pero si tenemos en cuenta Algo que ahora Va a contar Ariel Morón está abajo en el historial Y cuando estamos abajo En el historial Como decíamos una vez Tenemos que ser objetivos Si no toca No toca No tenemos que inventar algo Para quedar arriba Hay que revertir eso Pero la historia Es una sola Y ahora se la va a contar Morón tuvo una época En la época que yo le decía El casi Casi ganamos Casi ascendemos Casi salimos campeones No, me refiero a que enfrentamos El peor Almirante De los últimos Diez años Eso te lo puedo decir De hecho que lo digo Con otro equipo Menos con los clásicos Ni con Almirante Ni con Chicago Para mí los clásicos Son sagrados Para mí los clásicos No se juegan Se ganan Se ganan Por eso mismo Igual tenemos el estandarte De que ya vamos Para 15 años Que no nos pueden ganar allá Además Pero bueno Y lo más importante Nosotros aunque sea Poco pero estuvimos en primera Eso creo Esa es la bandera Y ellos tuvieron Tres partidos Y mejor estadio Y más socios Tenemos aparte Además El otro día Lo dijo Julián Brico Y subió un TikTok Estoy en el mejor estadio Del fútbol Del ascenso Cuando vino el otro día A la cancha Brico siempre resalta la luz Dice que la luz Que tiene la cancha Es mucho mejor Que muchos estadios Si Si Se ve bien Tendría que colaborar Quien hace la camiseta La gente de la empresa Para que los números Sean un poquito mejores Pero igual Ah Hay un oyente Que me escribió Perdón chicos Me escribió por el tema Que se averigüe algo Del tema De la ropa De atleti Que no se consiguen Las alternativas Si No hay No llegaron Todavía Creo que Se lo pregunté A Marcelo Que es el que A Jova Que es el que está más Con ese tema Y esa fue la respuesta Pero No quita de que Otra vez el lunes Cuando vaya al canal Lo averiguo Porque acá se llama Cric 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 Así que Por eso Bueno Disculpe No hay problema No 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 Está el tesorero Que es Diego Vera Que lo hace muy bien Está Leo Suárez Que es el presidente Elegido por unanimidad Y lo hace perfecto Los demás Acompañamos El presidente del pueblo Y por suerte Es un grupo homogéneo Que cada uno aporta Lo que puede Y las cosas Lo más importante Es que da resultado Pero por eso Las cosas salen bien Todos corren Todos juegan Todos meten Muy bien La podría utilizar en el relato Si Morón hace eso Bueno Vamos a Deportivo San Justo Deportivo San Justo Es un equipo Que se afilió a AFA En el 52 Es un equipo Que Podríamos emparentar Un poquito Al origen A lo que fue El Deportivo Morón Un equipo de fábrica Pero Lo de ellos fue Más Empresarial Si se quiere Deportivo San Justo Era un equipo Que fue creado Por la fábrica Insud Insud Era una fábrica Que Que Estaba en San Justo Estaba en San Justo Con un campo Propio Insud Le dice a la AFA Presenta al equipo El equipo De Deportivo San Justo Se iba a llamar Insud La AFA le dice que no Porque está prohibido Eso Entonces le ponen Deportivo San Justo La vida de San Justo En AFA Dura 4 años Nada más 4 temporadas 52, 53, 54 y 55 En el 56 No participan Y Almirante Que le prestaba Jugadores A Deportivo San Justo Porque Almirante No estaba jugando A AFA Toma la plaza De San Justo Pero Deportivo San Justo Y Almirante Son dos equipos Completamente diferentes El origen Es diferente Incluso la camiseta Es diferente Y la cancha Era diferente La camiseta Deportivo San Justo Era como la de Central Azul y amarilla A rayas La cancha La cancha está ubicada En la calle Mendoza En el terreno Hasta en Morón Incluso Pero bueno La diferencia Con San Justo Almirante Es esa Son dos clubes Completamente diferentes O sea que no hay que Ponerlo en el historial Por eso queríamos aclararlo El historial con San Justo Nos da 11 partidos jugados Morón ganó 8 Empataron 1 Y San Justo ganó 2 Hay un partido Que Deportivo San Justo Le gana a Morón 3 a 1 La AFA En la semana Le da los puntos a Morón Pero mantiene el resultado Un detalle nomás Morón le gana A San Justo Un partido Importante Por la situación Le gana 6 a 3 La tercera ronda Del campeonato Del 54 Se jugó a 3 ruedas La tercera En la cancha de Neutral En la cancha de Defensores Morón le gana 6 a 3 A Deportivo San Justo Y queda Peleando a la tabla Con Sacachispas Al otro partido Jugamos con Sacachispas Un robo arbitral Escandaloso Bataola Hay jugadores Morón suspendidos Hasta por 30 fechas Pero bueno Esa es toda la historia Un día Se va a contar Del torneo del 54 Que Morón termina subcampeón Esa Otro día Hay que contarla de Luján La de la cancha del municipal De Luján Esa historia Esa amerita Porque Trae de todo Si no lo saben El partido continuó Y terminó Pero el árbitro dijo No conté No conté No conté el final No conté el final No contés el final Sí bueno En el libro de Claudio Díaz La Biblia para nosotros Dice que El primer enfrentamiento Uno de los enfrentamientos Entre Deportivo Morón Y Deportivo San Justo Hubo intercambio De Carcasa-Batería Realmente Eso habría que confirmarlo Si fue contra Almirante O fue contra Deportivo San Justo Pero Sucedió Y bueno En esos años Carcasa-Batería O sea La parte de afuera De las baterías Claro Claro Pero para qué La fábrica Y ¿Cuál era? Ah Tiraron Yo empecé Intercambio Como con los banderines Viste No 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 Era lo que tenían a mano Tengan en cuenta Que La Matanza Tuvo casi siempre Algún Algún club Afiliado a AFA Huracán de San Justo Estuvo afiliado Claro Y estuvo muchos años Se desafilió Apareció después Deportivo San Justo Se desafilió Aparece Dos años después Almirante Brown El más novato Es la Ferreri ¿No? Pero es viejísimo Como club Sí Pero creo Pero en el 78 Cuando Chusango Pertenecía Al municipio de Morón Claro Bueno Hay que sumar A Lugano A Deportivo Paraguayo Que juega en Catán A Liniere A Liniere Y a Chupanqui Y a Chupanqui Que tiene en Ciudad de Vita Y a Italiano Y a Italiano Y a Italiano Sí, señor Bueno Señores Segundo tema Bueno Efemérides Lo que ustedes quieran El problema es ustedes Efemérides Mañana se cumple Un aniversario El debut De Oscar Ruiz Oscarcito Ruiz Sí Bueno El ¿Aloma de Ruiz? De pie Bueno De pie Perfecto Recordá que a las nueve Menos dos minutos Terminamos Y falta O sea Algo nos está señalando Tutan No, no No, no No, no No, no No le damos bola No, no No, no No, no No, no No, no Seguí, seguí Muy bien Muy bien O sea que Berterán Me hizo la gran pechito Sí, exactamente Y pero los goles Que hizo Ruiz Eran de otra característica Es decir Oscar Ruiz No solamente jugaba Oscar Ruiz definía Y Oscar Ruiz Te jugaba de ocho Te jugaba de diez Te jugaba de siete Te jugaba de nueve Y sin embargo Ustedes lo van a ver Tiene más o menos mi altura Quiere decir que nunca fue Un jugador alto Pero tenía una característica Esto lo hablamos muchas veces Con el Tano Stagliano Y él me dice Mirá Yo estando al lado de él Es indescifrable lo que hacía Con la gameta No sé si ustedes recordarán Pero yo por eso Cuando uno recuerda Los buenos equipos Que tuvo Deportivo Morón Que a veces Habían arrancado mal Por eso siempre está La posibilidad De revertir Levantar Y hasta terminar Clasificando Y con posibilidades En 1983 Morón no había arrancado bien Y poco a poco Después La llegada de Pipo Ferreiro Hizo que Deportivo Morón Se posicionara Y llegara a jugar El reducido Ustedes se acordarán Terminamos afuera Con Racing ¿No es cierto? Por desventaja deportiva Para nosotros Cancha de Vélez Cancha de Vélez Porque los partidos Ganó el primero Racing Ganó el segundo Morón Quedamos afuera Podíamos haber marcado otro gol Y por diferencia de gol Pasábamos nosotros Pero bueno Y ese año El 25 de mayo del 83 Deportivo Morón Recibe a Quilmes Uno de los equipos Que venía arriba El gallo se puso Rápidamente en ventaja Con un gol Del Pipi Rivero Empata Quilmes Y en el segundo tiempo Oscar Ruiz Lo sacude Al arquero De Quilmes Con un bombazo De 25 metros Típico de Oscar Oscar debutó En el 70 Y estamos hablando Y estamos hablando 83 ¿Tocali era Arquero de Quilmes? No No, no No recuerdo Quién era El arquero de Quilmes Si te digo Que Oscar había debutado Si yo mal no recuerdo En el 77 La campaña Que nos fuimos Al descenso O en el 76 La cuestión es que En el 78 Cuando jugamos En primera C Le encaja Dos golazos Excursionistas De 40 metros El primero de derecha El segundo de zurda Una cosa increíble Lo fusiló Un partido de Morón Lo goleó A excursionistas De local Bueno Pero ese 25 de mayo Va a ser inolvidable ¿Ustedes vieron el gol Que le hizo Maradona A los ingleses? ¿Se acuerdan bien? ¿Cuál de los dos? No, el de la mano no Estamos hablando del gol Que realmente Que mucho dice Que fue en contra Que el que la toca Es el defensor De inglés Pero se ve claramente Que es el botín De Maradona Es el botín de Maradona Maradona es impresionante No me digas que hizo Un gol parecido Pechito Ruiz De botón en el 75 Puede ser En algún 221 partidos Que son pocos Los jugadores de Morón Que tienen más de 200 Que tienen esa cantidad Y 35 goles La cuestión es Que ese día Bueno El gol de Maradona Dejando de lado Que fue en un mundial Que fue contra los ingleses Este fue mucho mejor Muchachos A los dos últimos Que termina gambeteando Son a los back centrales De Quilmes ¿Saben lo que hizo? Les amagó Los hizo chocar Cayeron de culo En el campo de juego Nos hizo chocar Me confirman Tocali era el arquero Tocali, bueno Acá está la formación De los dos La cuestión Es que Oscar Ruiz Lo elude al arquero también A todo esto Había limpiado Por lo menos 5 jugadores de Quilmes Llega contra los back centrales La pelota la tira por arriba Y hace que choquen los dos Se va por el costado Sale Tocali Que ahora confirmado Era el arquero Lo gambetea Y termina tan cerrado Que yo se lo pregunté Cuando se inauguró Cuando estuvimos con el tema De la apertura Del nuevo predio Y él me dice Sí, la verdad Que le pegué Dice Pero no tenía ángulo Porque estaba casi Sobre la raya de fondo Sin embargo La llegó a tocar de zurda La pelota fue Recorrió la línea Pegó en lo que sería El palo izquierdo Del arco defendido Por Tocali Y terminó por entrar Tremendo golazo Yo creo que lo gritamos Más de media hora Lo que fue después O ese partido Se jugó de mañana Arrancó tipo 11 de la mañana Cuando uno Termina el partido Llegaba a casa Y empezaba a mirar Los noticieros Y los noticieros Ya tenían la información Me acuerdo Que estaba Juan Pablo Pérez Lo asó Deportivo Un periodista General Se dedicaba más Al automovilismo Exacto Y decía Bien por Ruiz Bien por Morón Pero la verdad Que golazo Dice Nunca había algo así Y le echaron un gol A Morón En ese partido Al Terno Estagliano Ahí lo estoy viendo En lo que me mostraste Sí Fue tremendo Es decir Cuando ustedes hablan De Oscar Ruiz Y lo que yo Y lo que le hizo En la revancha El gol que le hizo A Quilme La gente de Quilme La primera vez Que aplaude Un jugador de Morón ¿Qué creen que hicieron? Tremendo golazo Lo único que hacés Te parás Y empezás a aplaudir Viste Fue tremendo Tremendo Ahora Claro Después bueno Ustedes saben Que la mayoría De los jugadores En el club Más allá de la trayectoria No se terminan Yendo bien Oscar Cuando salió De Deportivo Morón Fue a Defensores De Belgrano Lo mezclaron En un caso de doping Que no era cierto Donde hubo ahí Una cosa rara Con el manejo De los De los frasquitos De los frasquitos Terminó pagando El pato él Bueno Era un tremendo Jugadorazo Qué lindo recuerdo Para mí era mejor Que muchos de los jugadores Que hoy en la actualidad Juegan en primera división Mira Me dice Marce Bueno Marce CDM Muñoz Marce Muñoz El Pampa Volviendo al tema Del Pampa El Pampa también Nació en Pelegrini Y Julio Julio Gómez ¿Puede ser? No Y jugó No Y jugó En Huracán De esa ciudad Jugó En Huracán De Pelegrini De eso pasó A Morón Independiente Gimnasia Platense Rosario Central Los Andes Lanús Colón Platense Nuevamente Jugó en un equipo De México Y terminó La carrera En Huracán De Pelegrini Muchas gracias Marce ¿Cómo se engancha La gente? Claro que sí Con este Y los memorios Y esto es lindo ¿No? Porque así nos hace Ejercitar la memoria Gallego Última tanda Uy que ya Uy mirá como se nos Está yendo el tiempo Creo que vamos a tener que El año La semana que viene 45 minutos de historia 15 minutos de De actualidad ¿Sí? Dale En Morón En Morón 40.000 vecinos y vecinas Ya están conectados Al centro de monitoreo A través de su celular Sumate a Ojos en Alerta Al 11 55 85.000 Y descarga Morón Alerta Desde Play Store Municipio de Morón Corazón del Oeste Con Plan Chevrolet Descubrí el camino Más simple y seguro A tu primer cero kilómetro Financiaste al 100% Del valor En hasta 120 cuotas Acercate a D'Amico Concesionario Oficial Chevrolet Avenida Gaona 1841 Colectora Norte Paso del Rey En Instagram somos Arroba Chevrolet D'Amico 11 49 92 35 77 11 35 50 0 363 En el Oeste D'Amico Es Chevrolet Distribuidora Manejar Blanco Una empresa dedicada A la venta Mayorista Y minorista De fiambres Quesos Dulces Y encurtidos Desde 1979 Brindamos Calidad Y variedad En nuestros productos Casa Central Copérnico 2600 Moreno Y sucursales En Merlo Moreno Paso del Rey Morón Marcos Paz Liniers Y Ramos Mejía www.manjar-medio Blanco.com.ar Bojanich E hijos Organización De seguros Agente Oficial Tracer Estudio Jurídico Integral Y gestoría Avenida Rivadavia 23232 Ituzangó Whatsapp 116636 3763 Y en Concepción Y en Concepción Arenal 2902 Villa Tesey Whatsapp 116993 8052 Onda llegó al oeste De la mano De Onda Leluar Concesionario Oficial Oficial Ventas Repuestos Y servicios Avenida Juan Domingo Perón 8851 Parque Leluar Pat Food Distribuidores Exclusivos De Quick Food McCale Danica Frigorífico Lario Y quesos Punta del Agua Atención Comercios Minoristas Mayoristas Supermercados Grandes Cadenas Hipermercados Y polos Gastronómicos Colectora Gaona Kilómetro 32500 Paso del Rey Telefono 0237468 0079 www.patfood.com.ar Pat Food Una empresa argentina Dedicada a la comercialización De productos alimenticios Morón Un sentimiento Del gallo que llevamos En el corazón Con más de 20 años Sin faltar un día No, estaba diciendo Sí, sí, salió Ya están los muchachos, ¿no? Ya en otro programa Que se quejan de los periodistas Morón Pero yo que tengo la oportunidad De estar hablando Con periodistas De otros clubes Somos bebés de pecho Señores, se nos acabó el tiempo Bueno, lo último Una cosita Primero, jueves que viene Tenemos una perlita 45 45 45 15 y 45 Van a ser Tal cual Y que el domingo No solo nos acordemos Y festejemos el campeonato Del 90 El día 14 Sino que es la fecha Que Morón comenzó A jugar oficialmente En la historia de AFA Ganando la Casuso 2 a 1 Señores, el placer de siempre Para los historiadores Chao, Charly Nos reencontramos Nos queda corto Esto, los jueves Dos horas necesitamos Chao, Galleguito Chao, Tutta Gracias por ser de Morón Nos reencontramos Desde San Antonio de Padua Radio Contacto Con esta Radio Contacto